¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ayuda a tu sierva, ayúdanos Señor Bendito Dios Señor Ayuda a tu sierva, ayúdanos Señor Hay momentos de lucha Hay momentos de prueba Aunque la gente se olvide, ayúdanos Señor Hay momentos de lucha Hay momentos de lucha Hay momentos de prueba Ayúdanos Señor Gloria 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 Jesús Hay momentos de lucha Hay momentos de prueba Ayúdanos Señor 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 Ayúdanos Señor 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 Ayúdanos 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 Señor